Música de armonía y pesanza mira atento al poder mira el depolito del agua ahora a parar ya no ya no ya no no lo queremos es para llevar a la fiesta pero este ya le hicimos que fueron de zapas si ya le compren las pastas bueno ahí hay una y allá ya está un par por la fiesta y ahí tuvimos ah tuvimos un par por la fiesta y claro que no se meten un poco en el pueblo una casa sin acabar a ver no tenía pistas de las casas aquí esto va haciendo un buque va a hacer cuatro fotos y saca el carter de la fiesta si no podemos hablar que no vamos a otro pueblo no se habla el carter ni de cinta venga yo tengo una cinta con la montañita mira bonita la montañita si no te acuerdas que vinimos a última hora de la tarde si comía ya lo tenemos hecho comía comía no se podía aparcar vamos a la panadería otra vez y con esto mira que iglesia tienes ahí más alucinante en tierra pero moraste que mierda no es que es iglesia no? joder mira hace una foto que sabía que es bien cierta cierta llegada cierta ya lo hicimos hace tiempo pero vamos ya sin ley a ver cuál es el siguiente polo estas son patatas no no sé qué patatas ¿cuál es el siguiente polo? avaral avaral si tú patatas vas a hacer las fotos de Ciaquista ya mira hemos hecho carteles de Ciaquista mira aquí se puede seguir a 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 ah no a a a a a A la otra carretera Y de aquí nos mueve otra carretera Era mejor la otra, ¿eh? Y nos vamos ya para aquí Por aquí entramos Pues ahora nos vamos al otro polvo El mito del Santo Cristo es por aquí La que querías entrar Aquí, aquí Ya estamos Es una ermita Hola, señor algo mía Mira qué vista tiene El suelo a la vuelta Ahora es aquí, esta ilusión Recalculando ¿Esto qué es? De aquí, ya está hecho reportaje Ahora, desde aquí en esta vallita Esto es un colegio Ya, pero es que si me visticas aquí Este tódico de aquí No, 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 eso no Esto, esto ahí Para que va a parar un poquico, un minuto Esto es un colegio Esto es un colegio